Saludos a todos, en la clase de hoy voy a estarles hablando acerca de los muestreos utilizando tecnología o asistida con tecnología. Primero voy a estarles estableciendo los conceptos generales de esta tecnología utilizada para muestreos de humaleza. Esto es importante conocer este tópico porque nos amplía el conocimiento sobre la agricultura de precisión. ¿Por qué? Porque integra el uso de tecnología en las prácticas de manejo de cultivo para disminuir la cantidad de fertilizantes y plaguicidas. Esto resulta en una disminución en los costos de producción que eso es lo que los agricultores siempre van a estar buscando. Ok, este concepto voy a estarlo discutiendo en idioma inglés porque es de la manera que comúnmente se conoce. Se conoce como Size Specific Weed Management y es básicamente aplicar estos herbicidas donde realmente lo necesitan. Y esto es lo que nosotros conocemos como Patch Spraying. Hay varios herbicidas que se pueden cargar en el mismo tractor y aplicarlos según usted los necesite. ¿Cuáles son las ventajas? Es que reduce los costos de la aplicación, disminuye los residuos del herbicida en el campo y ayuda a prevenir la resistencia del herbicida. Ustedes conocen que las malezas tienden a crecer en pachos sobre el ecosistema y esto puede variar a través del tiempo o en el espacio o en el área donde usted está trabajando. Algunas de las razones, pues las semillas siempre caen cerca de la planta madre y de acuerdo a los recursos disponibles que existen en ese suelo. Pero siempre, en la agricultura, estos pachos siempre tienden a seguir, ¿verdad? Por donde pasa el tractor o por donde usted realiza estas prácticas agrícolas. Estos son los patrones de distribución y como había discutido anteriormente, siempre las malezas van a estar creciendo más agrupadas, ¿verdad? La distribución de cada una de las especies. Ok, existen dos herramientas mágicas para hacer esto y es GIS y GPS, ¿verdad? El primero, pues, se conoce como Geographic Information System, que es básicamente un programa de computadora y comúnmente lo conocemos como Artmap y es diseñado por ESRI. Y, pues, GPS, pues, ya hasta los dispositivos, todos los dispositivos electrónicos, celulares, pues, ya los incluyen, ¿verdad? Que es lo que nos provee la localidad geográfica, ¿verdad? De cada punto donde esté presente esta maleza. Ok, el GPS, ¿verdad? Este instrumento portátil que capta señales de satélite y básicamente determina esas coordenadas automáticamente. Aquí tenemos, para hacer un GPS, ¿verdad? Para realizar este scouting en el campo de estas malezas y esto es, ¿verdad? Una persona, pues, básicamente monitoreando, utilizando un GPS, un cultivo de guineo. Ok, un GIS, básicamente, son sistemas que permiten integrar esta información. Un GPS solamente te da un punto en el espacio y ahí éste integra la diferente información que existe como ríos, lagos, terrenos, uso de tierra, etc. Por ejemplo, aquí, ustedes tienen que visualizar el mundo como unas capas. Existen capas de cuerpos de agua, son inundables, la cobertura, ¿verdad?, de la tierra, los humedales. Entonces, cuando usted los sigue sobreponiendo, pues, usted crea el mundo real. ¿Me explico? Este es el mapa de Puerto Rico. A simple vista, pues, a ustedes, pues, le parece, ¿verdad?, que es un simple mapa de Puerto Rico que no nos dice, aparte de dónde están los municipios, de hecho, no están ni rotulados los municipios, dónde es que están localizados. Entonces, esto es una capa de los ríos de Puerto Rico. Tampoco nos dice nada porque no sabemos dónde están localizados estos ríos. Y aquí tenemos unos puntos tomados con un GPS de dónde es que está localizada Mimosa Pigra, la especie, esta maleza, en Puerto Rico. Tampoco nos dicen esta información porque simplemente son puntos en el espacio. Pero cuando usted integra todos estos puntos, utilizando GIS, pues, usted puede sacar una información de esto. Por ejemplo, usted puede decir que en la zona oeste, la zona norte y la zona este, es donde más prevalente o más comúnmente usted puede encontrar esta especie en Puerto Rico. Mientras que en la zona azul, pues, usted no va a encontrar tan comúnmente esta planta o tan frecuente en Puerto Rico. También podemos distinguir, ¿verdad?, que aquí esta planta, pues, crece cerca de cuerpos de agua, como los ríos. Y toda esta información, ¿verdad?, que usted va adquiriendo con la utilización de GIS, cuando usted integra la información. Muchas gracias. This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas.